Estudiante de Ubalde cuenta cómo logró sobrevivir a la masacre. Los aterradores minutos que se vivieron en la escuela primaria Robin Ubalde, Texas, cuando Salvador Ramos ingresó para matar 19 niños, fueron recordados por Samuel Salinas, un joven estudiante que sobrevivió al tiroteo de la manera menos pensada. Le disparó al maestro y luego le disparó a los niños, declaró Samuel Salinas en una entrevista exclusiva con ABC News. Creo que me estaba apuntando a mí, aseguró el pequeño. De acuerdo con el informe, una silla detuvo una bala que se dirigía hacia él. El atacante de la escuela primaria Robin Ubalde, Texas, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, que el martes dejó 21 muertos, salió del armario de un salón de clases disparando a los agentes tácticos de la patrulla fronteriza que ingresaba a la sala. Lo anterior fue revelado por un funcionario de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, de acuerdo con la agencia El Universal. La policía también ofreció nuevos detalles sobre el tiroteo. The Washington Post reportó que los agentes de la patrulla fronteriza usando un escudo entraron al salón de clases.